Muy bonito, acá, el 31 aquí en Ciudad de México, en una fiesta que tocó Gil, muy padre, y al día siguiente ya vi a mis papás el primero, todo muy a gusto. ¿Y qué proyectos vienen para este 2024, Majo? Porque te fue muy bien en el 2023. Muy bien, muy bonito, pues, a finales de mes, a principios de este mes, o sea, ya enero, sacó el nuevo EP, nuevo disco más bien, el deluxe de Mariachi Tequila. Y a finales de enero viene una colaboración, que es la colaboración que les digo que ya les quiero decir, pero no les puedo decir. De hecho, eso te íbamos a preguntar, ¿con quién es, con alguien del regional mexicano? Les voy a dar pistas más del regional, o sea, puede ser que sea, pero no, o sea, de que con Mariachi, que canta así, no. Es hombre, es mexicano, pero sí, no, no es de mi género. Edwin Cass. No, no les voy a decir, no les voy a decir, pero está muy padre, muy padre. Oye, y aparte, ¿con quién te gustaría colaborar, Majo, o tal vez experimentar otro género? Pues esto que voy a hacer está muy padre porque es una mezcla de géneros, de hecho. ¿Cómo con Urbano? Ya es la última pista, pero no, no es Urbano, no es Urbano, pero está muy bueno. Es una mezcla de géneros, meto un poquito de cierreño ya también, que eso está muy padre. Claro. Y Mariachi, y otro género, que no les digo. Oye, otra que se viralizó en las redes fue Ángela Aguilar con su cinturita de avispa, ¿qué te pareció? Siempre he tenido cinturita de avispa. ¿Ah, sí? Bueno, ya de grande que la he visto, que ni tan grande porque está muy chavita, pero sí, cinturita. Pero tú también tienes tus seguidores, Majo, la gente te quiere mucho. Y la verdad es que yo sé que siempre es preguntarte por Ángela, pero sí hay team Ángela y team Majo Aguilar. ¿Qué opinas de eso? Se me hace muy tonto, la verdad. Yo nunca les he dicho a mis seguidores que no me gusta llamar a los seguidores, a mis fans, a mi familia, porque son familia. Nunca les he dicho que escojan, ni creo que ella tampoco. Como que es una cosa rara ahí, que nadie tiene por qué escoger, pues si te pueden gustar, nos pueden gustar las dos o una o ninguna, ¿no? Claro. ¿Algún día podremos verlas haciendo algo juntas? Sí, yo siempre he estado abierta, a mí me gustaría mucho, y si nuestros caminos se juntan un día, creo que definitivamente creo que es algo que sí le gustaría mucho a la gente, y eso estaría padre. Y descartado que exista envidia. No, cada quien además está haciendo lo suyo y con mucho amor y con mucho respeto hacia los demás. Oye, Majo, también estaba viendo hace unos días en una alfombra roja que ya hay como preparativos de voz. Estabas con tu novio, y dije, ¿cómo no estuve yo en ese evento para preguntarle qué pasó ahí, Majo? Si hay boda, no hay boda, ¿cómo va? O sea, ¿de que tengamos planeado algo? No. ¿De que vamos muy en serio? Sí. Pero no, 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 no hay fecha ni nada para nada. ¿Te gustaría este año este...? A mí me gusta, me está marcando, creo que está marcando el año. Bueno, bueno. Ah, sí tengo que irse. Ok. ¿Te gusta...? Ya para concluir, ¿te gustaría este año llevar tu relación a otro nivel? Me gusta que todo fluya, que todo sea como se te va a quedar, pero estoy muy contenta. Y ahora que Ángela también anda enamorada, ¿podrían hacer una boda doble? No, cada quien que tenga sus cosas. Yo no sé si anda enamorado o no, le he perdido un poco la pista, pero sí, sí, qué bueno. Ok. Muchas gracias. Feliz año, Majo, de verdad. Igualmente, chicos. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, preciosa. Bye. Bye, bye.